Muy bien, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Entonces, la costumbre, ¿Verdad? Entonces, estamos ubicados ahorita en nuestro libro, en nuestro módulo. Buenas tardes, adelante. Página cincuenta y cinco, ¿Sí? Página cincuenta y cinco. Entonces, en esta ocasión, en la clase de educación física, ¿Verdad? Nos colocaban un ejercicio, pero sobre todo, ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta el logo que está acá, que dice sana alimentación. Evitemos comer mucha azúcar porque no es saludable. Ustedes han escuchado, ¿Verdad? Que últimamente, pues, hay niños que también han resultado enfermos con esta enfermedad que se llama diabetes. Entonces, para evitar esa enfermedad, nosotros debemos evitar comer, entonces, mucha azúcar. Podemos comer dulces, pero no mucho, ¿Verdad? Y hay que tomar bastante agua pura y también, este, hay que comer frutas y verduras. Bueno, ahora, de esta, les voy a indicar qué es lo que les va a quedar de tarea. Miren, pues, la tarea que les va a quedar de esta página, aquí lo dicen la, en la, en la, en la, en la, en la hojita, en la pantalla, educación física, día doce, unidad dos. Los temas son los juegos de su comunidad, página cincuenta y cinco. Lo que van a hacer en, en su, en su, hojitas, no sé si es cuaderno o hojas donde están trabajando física, van a escribir los nombres de diez juegos tradicionales. Ahí se recuerda, ¿Verdad? Que están trabajando, eh, conmigo van a trabajar de la misma manera que como profesor Polo, ¿Verdad? Que hay que escribir el día, la unidad, el tema, y de ahí realizar la tarea. Muy bien. Bueno, vamos ahora, si apagamos la cámara del, mi disculpa, para que no haya problema después para compartirles el video. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahorita voy a apagarlo ya también. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a continuar en la siguiente página. ¿Sí? Comunicación y lenguaje, día trece. Ah, creo que esta ya la habíamos visto, ¿Verdad? Lectura en voz alta y en silencio, que les había explicado que, que no es igual la lectura oral que la silenciosa, que la lectura oral la utilizamos cuando vamos a leer frente a otras personas, y la silenciosa, pues, es una actividad individual, lo hacemos cuando estamos solos. Pues, pues, bueno, vamos a pasar, luego de eso tenemos matemática, niños, este ya, tema que ya vieron. Ahora, por favor, nos ubicamos, entonces, en ciencias sociales, día trece, ¿Sí? Ciencias sociales, día trece. Si no me equivoco, es página cincuenta y ocho. Bueno, aquí nos explican el tema de conclusiones acerca de un proceso. Pues, bueno, entonces, pues, bueno, entonces, vamos a, a ver que las conclusiones son ideas a las que se llega después de analizar los datos de lo que se está investigando. Pues, bueno, entonces, por ejemplo, aquí nos dan el ejemplo de, que suponte que un día estás viendo que tu vecino sale de su casa con unas maletas. Entonces, según lo que tú observaste, como el vecino iba con maletas, tu conclusión es, mi vecino se va a ir de viaje, ¿Verdad? Bueno, pues, bueno, entonces, es igual, ¿Verdad? Entonces, para llegar a, a una conclusión. Por ejemplo, acá abajo también nos indican, ¿Verdad? Eh, nosotros investigamos, por ejemplo, una comunidad, en este caso, la comunidad del Rosario, y, pues, según lo que investigamos, podemos llegar a una conclusión, ¿Verdad? Los antiguos habitantes de la comunidad del Rosario utilizaban utensilios de barro. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque, según nuestra investigación, nos dimos cuenta que dice que han encontrado vasijas de barro y todo eso, ¿Verdad? Pues, bueno, entonces, de esa manera, nosotros, entonces, para llegar a una conclusión, tenemos que tener conocimiento previo de la situación. O sea, ¿Qué sé yo? Y luego de eso, observar la situación, ¿Sí? Pues, bueno, entonces, acá en el libro no vamos a hacer nada, ¿Verdad? En nuestro cuaderno, sí. Les voy a compartir aquí qué es lo que vamos a hacer. Aquí en la hojita vamos a ver, dice, Ciencias Sociales, día 13, unidad 2. Aquí está. Vean, pues, dice aquí, tarea, copia en tu cuaderno las siguientes situaciones. O sea, miren, aquí están enumeradas, del 1 al 5. Copia en tu cuaderno las siguientes situaciones y escribe una conclusión para cada una. Miren, la número 1 ya la hice. Dice, tu papá llega a casa con el seño fruncido. O sea, así como que le ven. Ustedes han visto cuando las personas están así como molestas, que en la frente tiene como arruguitas y se le ve la cara de enojado. Pero bueno, pero con el hecho de que solo le miro el seño fruncido, mi conclusión, ¿Cuál es? Que mi papá está de mal humor. Aquí lo voy a colocar. Mi papá está de mal humor. Quizá tuvo un día difícil en el trabajo. Bueno, vamos a hacer otro acá. Número 2, dice, llegas a casa y sientes olor a quemado. A ver, en este caso, ¿Cuál sería mi conclusión? Si yo llegué a mi casa y sentí olor a quemado, ¿Qué pasó ahí? ¿A qué conclusión llego? ¡Algo se quemó! Muy bien. Eso lo tenemos que copiar en el cuaderno. Eso también es. Sí, es en su cuaderno también. Bueno, entonces llegas a casa y sientes olor a quemado. Conclusión, ¿Verdad? Mi mamá quemó la comida, sería. Eso sería la conclusión. Bueno, ahora en la número 3, dice, miras la calle y ves que está mojada. ¿Por qué es que? A ver, ¿Cuál será mi conclusión? ¿Por qué será que la calle está mojada? Porque llovió. Ah, llovió. ¿Por qué? Perdón. Porque llovió. Muy bien. Bueno, entonces, ahora ustedes van a hacer la 4 y la 5. Miren, ya hicimos la 1, la 2 y la 3. Las copian tal y como están ahí. La 4 también, ya solo le escriben su conclusión, igual a número 5. Esto, miren, pues, así como les hemos estado explicando, niños. Lo que están viendo ahorita, ustedes saquen la hojita, ¿Ve? La tarea, esa va en el cuaderno, ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos ahí con ciencia. Señor. ¿Qué manda? Usted lo va a mandar a... A WhatsApp, sí. Así como hemos estado haciendo, que subimos el video y subimos las fotos de la tarea, ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora, entonces. Ah, bueno. Vamos ahora a la siguiente página, niños. A ver, por favor, si desconectamos el micrófono ahí. Gracias. Vean, les explicaba a la mamita de uno de ustedes que cuando dice comunicación y lenguaje L2, es el idioma cachiquel, ¿Sí? Entonces, en este caso, idioma maya, perdón. En este caso, el tema es mi país y sus recursos. Entonces, ahora vean, nos están dando a conocer el idioma mam. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, dice, el mam es otro idioma de, ahí sí que de la rama de los idiomas mayas. Entonces, aquí nos explican, ¿Verdad? Que, pues, bueno, que en el caso del idioma man, dice, dos o tres palabras pueden expresarnos ideas completas, ¿Verdad? Entonces, en esta tabla vamos a darnos cuenta, ¿Verdad? Que nos están dando a conocer, ahí sí que recursos naturales de nuestro, de nuestro país, por ejemplo. Miren cómo se dice, ni más sería río, ¿Verdad? O, por ejemplo, la palabra volcán, chiquit, como podemos ver, ahí sí que, ahí sí que es muy diferente del idioma cachiquel, ¿Verdad? Pues, bueno, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, niños, en esto del idioma man? Aquí en el libro no vamos a hacer nada, en el módulo, ¿Verdad? Es en el cuaderno, les voy a volver a compartir pantalla del otro documento, ¿Verdad? Esto lo encontramos acá, hasta se los voy a, aquí a oscurecer para que vean, aquí miren. Miren, pues, ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno de idioma maya? Vamos a copiar las siguientes palabras, vean, están enumeradas del 1 al 10. Las van a copiar tal y como están ahí, en idioma man y en español, y van a ilustrar cada una. Ahora bien, ¿Cómo pueden ilustrarlas? Pueden hacerlo con dibujos o bien con recortes, ¿Sí? Por ejemplo, si en el número 1 me dice, ni más es río, va, escribo número 1, ni más río. Bueno, entonces voy a colocar el dibujo o el recorte de un río, ¿Sí? Número 2, si es Chuitz, volcán, después de escribirlo, voy a colocar el dibujo o el recorte de un volcán, el que yo quiera, ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa sería la tarea a realizar en el cuaderno de idioma maya del día 13. Bueno. Muy bien. Vamos entendiendo por el momento lo que hay que hacer. Sí. Muy bien. Ok, vamos a ver, solo permítanme. Muy bien, ahora vamos a la siguiente. Dice día 14, comunicación y lenguaje N1, la idea principal en un párrafo. Bueno, entonces, aquí nos van a explicar un poco cómo vamos a nosotros a identificar la idea principal. Pues miren, la idea principal es aquella que va a contener la información más importante, ¿Sí? Todo, todo, todo párrafo, niños, tiene una idea principal, ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver aquí, dice, lee silenciosamente el siguiente texto informativo. El huerto, dice, el huerto es un espacio destinado a cultivar flores, hierbas medicinales, verduras y frutas. Para hacer un huerto, solo necesitas un espacio en la casa o terreno, tierra, macetas, agua y semillas. Una de las ventajas de tener un huerto es que las tareas se pueden hacer en familia, además de disfrutar de frutas y verduras frescas. La diversidad de cultivos que pueden encontrarse en los huertos se debe a los recursos naturales del país, como la tierra, el agua y la calidad de las semillas. Pues bueno, entonces, miren, este párrafo, ese texto del huerto, les voy a decir, tiene una, dos, tres, cuatro oraciones. Entonces, de esas cuatro oraciones, hay una que sería la idea principal que resume todo lo que nos está diciendo el texto. Entonces, aquí sería, ahorita les voy a indicar. Sería esta, miren, el huerto es un espacio destinado a cultivar flores, hierbas medicinales, verduras y frutas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ahorita se las voy a, aquí a, ahí está. Entonces, en nuestro libro podemos, entonces, ahí es subrayar la idea principal, ¿sí? Entonces, ¿Por qué, verdad? Esta es la idea principal porque, otra, otra pista para saber si esa es la idea principal es de que si la quitamos, volvemos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta que ya no tiene el mismo sentido, ¿verdad? Le hace falta esa oración. Muy bien, vamos a subrayarla ahí. Ahora, vamos con el siguiente texto, que hay otro. Dice, Guatemala es un país de exuberantes paisajes, colinas, volcanes, montañas, selvas y ríos. Posee diversos climas según la región que se visite. Es un país rico en flora y fauna y se le llama el país de la eterna primavera. Es sorprendente conocer cada rincón de esta tierra llena de color. El visitante encontrará siempre alguna historia que lo sorprenda o algún detalle que lo motive a regresar. En sus mercados abundan las artesanías elaboradas con todo tipo de materiales y diseños. Su ciudad y bellos departamentos son destinos turísticos para viajeros de todo el mundo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver. Este texto tiene, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Entonces aquí podemos deducir cuál será la idea principal de este texto. Miren, nos están hablando de que es un país con paisajes y todo, ¿verdad? Y que tiene diversos climas. Después dice, es un país rico en flora y fauna y se le llama la eterna primavera. Eso, frentese. Muy bien, gracias. Pues bueno. Necesito que... Bueno, entonces, como les estaba diciendo, entonces, si este texto tiene cinco oraciones, hay una que tiene que ser la idea principal, ¿verdad? La que va a resumir todo el texto. Bueno, entonces vamos a ver. Podríamos decir, entonces, aquí que la idea principal de este texto sería que es Guatemala, es un país rico en flora y fauna y se le llama el país de la eterna primavera. Porque de ahí empiezan a explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué Guatemala es un país rico en flora y fauna y se le llama el país de la eterna primavera? Y empiezan a explicar. Entonces lo voy a colocar acá. Lo voy a subrayar. Subrayenlo en su cuadernito, chicos, por favor. En su libro, perdón. Muy bien. Entonces, recuérdense, la idea principal es aquella que resume todo lo que nos va a decir el párrafo. Y la pista es de que si quitamos esa idea principal, ya el párrafo ya no va a tener el mismo sentido. Le va a hacer falta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como tarea de esta lección? Les voy a compartir aquí en pantalla otra vez. Muy bien. Aquí en la hojita dice, aquí está, miren, comunicación y lenguaje, día 14. Entonces, la tarea, copia en tu cuaderno cada uno de los siguientes párrafos. Aquí, miren, están enumerados la número uno y la número dos. Lo copian. Ahorita me apareció Michelle. Ya le di admisión a Michelle. Entonces, copian el párrafo. Y tienen que anotar cuál es la idea principal. Por ejemplo, miren, este primer párrafo tiene una, dos, tres, cuatro oraciones. De esas cuatro oraciones, ¿cuál será la idea principal de ese párrafo? En el número, en el párrafo número dos, pues, solo tiene dos oraciones. Entonces, de esas dos oraciones, ¿cuál será la idea principal del párrafo? Bueno, atención, pues, dice, hay que copiarlo y contestarlo, ¿sí? Copiar el texto, el párrafo y escribir la idea principal. O sea, eso en su cuaderno, niños, ¿sí? Muy bien. Señor, eso lo va a mandar el grupo. Sí, en el chat de WhatsApp va a quedar el video y va a quedar la foto de estas tareas, ¿sí? Ok. Sí, porque yo sé que ahorita no les va a dar tiempo copiar, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a volver al libro ahorita. Muy bien, aquí ya terminamos entonces, niños, con la idea principal en un párrafo. Ahora vamos, bueno, este ya lo vieron con el profesor, igual las animales y las plantas en el ambiente. Ahora vamos a la unidad, siempre el día 14, perdón, Ciencias Sociales. Día 14, Ciencias Sociales, es la página 63. Bueno, dice, el tema es registros de observaciones y experimentaciones. Bueno, entonces, miren, pues, hemos estado viendo en Ciencias Sociales el tema de la investigación, ¿verdad? Inclusive ustedes hicieron una tarea de investigar el tema del cacao. Bueno, permítanme. Pues sí, entonces, como les decía, hemos estado viendo en sociales el tema de la investigación. Entonces ya vimos inclusive cómo hacer una hipótesis y investigamos sobre lo del cacao, ¿verdad? Pues fíjense que también les comento, ¿verdad? Que los investigadores cuando quieren hacer, ahí sí que registrar todo sobre la investigación, tienen que hacer observaciones, ¿verdad? Porque en ocasiones las investigaciones no son solamente de buscar en un libro o en el internet, sino que también ellos a veces tienen que ir a ciertos lugares y observar, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? Entonces hay que llevar un registro de dichas observaciones, ¿verdad? Entonces aquí nos indican, ¿verdad? Que hacer observaciones es muy útil entonces cuando realizamos una investigación. Pero como les digo, depende de cuál tema sea, ¿sí? Pues fíjense que no es tan difícil ustedes inclusive pueden practicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En la vida diaria, ustedes en su casa van observando lo que pasa a su alrededor y viene, por ejemplo, papá o mi mamá y les hace una pregunta y ustedes le empiezan a explicar Ah, fíjate mamá, ¿qué sucedió esto? ¿verdad? Y empiezan ustedes a explicarlo. Pues bueno, ahí hicieron ustedes una observación y les explicaron a ellos lo que sucedió, ¿verdad? O por ejemplo, cuando pasa un accidente, vamos por la calle y pasó algo y nosotros observamos todo eso y nos preguntan y nosotros vamos a explicar detalladamente qué pasó. Pues bueno, ahí hemos hecho una observación, ¿verdad? Pues bueno, entonces vamos a poner en práctica, ¿verdad? ¿Por qué podemos relatar una observación tanto de forma oral como escrita? Vamos a hacerlo de forma escrita. ¿Qué es lo que van a hacer en su cuadernito? Les voy a explicar acá. Vean, aquí está. Ciencias sociales, día 14, unidad 2. Tema, registro de observaciones y experimentaciones. Está en la página 63. ¿Qué van a hacer de tarea en su cuaderno? Miren, ya ven que les estamos diciendo que ya no copien nada del libro, sino que ustedes ahí sí que céntrense en lo que estoy explicando ahorita de la hojita esta. Tarea, piensa en un acontecimiento que haya ocurrido en tu familia o cerca de tu casa, ¿sí? Y que ustedes lo hayan observado, todo. Entonces van a redactar, o sea, van a escribir en mínimo seis líneas. Si quieren escribir más líneas, lo pueden hacer. Tienen que escribir en mínimo seis líneas lo que ocurrió de acuerdo a lo que observaste, ¿sí? Pues bueno, vamos a... Eso, aquí dice lo que haya ocurrido en tu familia o cerca de tu casa. Así que lo vamos a agregar aquí, en la calle, etcétera. Porque puede ser también, tal vez de repente pasó algo cuando están llegando ustedes a la escuela. También puede ser, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir algo que ustedes hayan observado que pasó. Escríbanlo en seis líneas, ¿sí? Bueno, entonces ahí van a estar ustedes practicando el tema de la observación. Ahora, bueno, aquí ya terminamos entonces en esta página. Ahora vamos a la siguiente. Comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje. Día 15, dice. Miren, aquí nos hablan nuevamente sobre la idea principal, solo que en este caso, pues cómo encontrarla en dos párrafos, ¿verdad? Pues miren, cuando es un texto, ustedes no se asusten que digan, ah, ¿y cómo vamos a encontrar la idea principal? Pues fíjense que es fácil porque un texto está formado por varios párrafos. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar la idea principal de cada párrafo. Y luego de eso, cuando las escriban, las unen, ¿verdad? Y entonces ahí ya tienen ustedes ya el resumen de su texto. Por ejemplo, aquí miren, en el texto de la feria, hay dos párrafos. El primer párrafo dice, la feria es un evento que se realiza cada año. Ahí se reúnen personas de todas las edades para comprar, comer y disfrutar actividades al aire libre. Dentro de las actividades, mis favoritas son los juegos mecánicos y la lotería. Ahorita le di admisión a Dani. Entonces, en este caso, vamos a decir, es un evento que se realiza cada año en la feria. Esta sería nuestra idea principal. Lo subrayamos ahí en nuestro libro. Ahora vamos con el segundo párrafo. Dice, cuando voy a la feria, voy acompañado de mi familia. Mis padres me aconsejan que no me aleje ni hable con extraños. Mis abuelos y mis primos nos acompañan. A mis abuelos les gusta ganar premios y comer dulces de coco. Todos en nuestra familia disfrutamos ir a la feria. Pues bueno, aquí entonces vamos a indicar que la idea principal es esta, vean. Cuando voy a la feria, voy acompañado a mi familia. Porque las demás oraciones me indican qué hace cada uno de mi familia. Mis papás, mis abuelitos, etc. Vean, entonces, miren, no es difícil. Ya encontramos la idea principal de cada párrafo de este texto. Ahora veamos acá, en donde dice, evalúa tu aprendizaje. Hay otro texto. Dice, en Ixchihuán hace mucho frío. Se dice que es la población más alta de Guatemala y Centroamérica. Está a 3,200 metros sobre el nivel del mar. Por eso hace mucho frío. ¿Sí? Después dice, muchos habitantes de Ixchihuán siembran varias especies de papa. Según sea el clima, pueden tener hasta tres cosechas de papa al año. La usan para alimentarse o para venderla. Otras personas cultivan trigo o frijol. Bueno, pero ahora vamos aquí. Dicen, nos están indicando la idea principal de cada uno. Yo diría que aquí la idea principal es que en Ixchihuán hace mucho frío, ¿verdad? Porque ya después las otras oraciones nos explican por qué es frío, ¿verdad? Y en el segundo párrafo, nos indican que es lo que siembra. Aunque fíjense que aquí podríamos indicar que dice que muchos habitantes de Ixchihuán siembran varias especies de papa. ¿Sí? Y podríamos incluir también que cultivan trigo o arroz, ¿verdad? Miren, aquí pues tuve que incluir otras palabritas de otra oración, ¿verdad? Pero de forma resumida. Subrayémosla ahí. Ahora vamos a anotar acá, ¿verdad? Dice que aquí nos piden que anotemos. El título de este texto sería Ixchihuán, ¿verdad? De ese lugar nos están hablando. Entonces anotémoslo ahí, por favor. Ixchihuán, ahí está. Ahí está. Bueno, voy a dar solo unos segundos para que terminemos de subrayar ahí en el libro. Va, fíjense bien que solo esto es lo que estamos haciendo ahí. No hay que hacer mayor cosa ahorita. Aquí en el libro. Muy bien. Bueno, de esta página les comento, no va a quedar nada, ¿verdad? Porque por eso ya tenemos el ejercicio que es donde les dejé que escribieran la idea principal de los párrafos. Aquí ya solo es esto que estamos haciendo aquí en el libro nada más. Bueno, después de eso tenemos tema de matemática. Luego lo de ciencias naturales de la cadena de pirámide alimenticia. Ahora vamos al tema de ciencias sociales. Este se encuentra en la página 67. Página 67, niños. Aquí nos están hablando de la División Política y Geográfica de Guatemala. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Muy bien. A ver si nos recordamos. Los departamentos en que se divide en Guatemala son 22, ¿verdad? Y bueno, vamos a recordar con qué país limita Guatemala. Pues bueno, para recordar esto. A ver, aquí tengo yo un mapa. A ver, por ejemplo. A ver, aquí. Por ejemplo, en la parte de acá, el país que se encuentra es Lice, ¿verdad? Acá, en la parte de aquí abajo, vamos a encontrar Honduras. Países que lo limitan quiere decir que lo rodean, ¿sí? Honduras. Solo que ahí está. Bueno, en la parte de aquí abajo, vamos a encontrar a... El Salvador, ¿verdad? El Salvador. Ajá. En la parte de acá, vamos a encontrar... México. México. Así es. Muy bien. Y pues bueno, en la parte de aquí abajo, vamos a ver si lo puedo... No, aquí no. Hay dos océanos que lo rodean, ¿verdad? En la parte de aquí arriba de Belice está el océano Atlántico. Y en la parte de aquí abajo de El Salvador está el océano Pacífico. Pues bueno, entonces vamos a recordar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón. Ya no dejé aquí. Bueno. Entonces recordemos, ¿verdad? Y en esta página, pues ustedes van a observar... Bueno, eso solo es para que ustedes observen nada más. Aunque... Recordemos los temas, ¿sí? Entonces... Según aquí en nuestro libro, estamos viendo, ¿verdad? Que los departamentos son 22. Cada uno de ellos está aquí con su cabecera, ¿verdad? Pues bueno, entonces por ejemplo, Altavera Paz, Cobamba, Bajavera Paz, Salamá. Buscamos el departamento donde nosotros estamos, que es Guatemala. La cabecera es Guatemala. Bueno, algunos departamentos, pues su cabecera se llama igual, ¿verdad? Por ejemplo, Chimaltenango, Chimaltenango. Pero hay otros que no, que su cabecera cambia. Chiquimula. Por ejemplo, Santa Rosa, Escuilapa, ¿verdad? Cuando hablamos de cabecera, estamos hablando del... Ahí sí que del municipio principal, ¿verdad? Del lugar principal de ese departamento. Pues bueno, entonces mire, lo que vamos a hacer acá, niños, de esta sección, de esta lección. Ustedes van a conseguir un mapa en blanco y negro. Y en él, entonces, ustedes van a localizar los departamentos, ¿sí? Pueden guiarse. Ahí sí que del cuadrito que está acá, ¿verdad? Primero dice Altavera Paz, después dice Altavera Paz. ¿Qué manda? Podemos guiar en la página 173. Ahí hay un mapa. 173. Ah, vamos a ver. Gracias, mamita. Vamos a ver. Bueno. Sí, sí, pueden guiarse. Ajá, muy bien. Gracias. Sí, en la página 173 ustedes encuentran un mapa también ahí, ¿verdad? Lo compran su mapa y entonces van a ir localizando, escribiendo los nombres, ¿verdad? Escribiendo los nombres. Entonces, por ejemplo, aquí, yo lo había puesto así, pero yo creo que en el mapa sí les caben los nombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que es acá, es el, vamos a ver, permítame. Por ejemplo, aquí, ay, texto. Por ejemplo, aquí es PT, ¿verdad? Entonces, con letra de mol le escribo PT. Muy bien, PT. Por ejemplo, este de acá, es el departamento de Altavera Paz. Entonces, vean, por favor, solo es el nombre del departamento, no van a escribir la cara. ¿Qué mandan? No se mira el mapa. No se mira el mapa. Pítenme, pues, voy a volver a compartir, a ver si esto... Yo tampoco. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces, miren, pues, como les decía, van a comprar un mapa en blanco y negro. Mire, 25 centavos cuesta el mapa. No es caro, ¿verdad? Entonces, vienen ustedes y van a escribirle el nombre a cada departamento. Por ejemplo, vean aquí, este es PT. Este que está aquí abajo. Es Altavera Paz. Altavera Paz. Muy bien, y así se van a ir con cada departamento, niños. Luego de eso, van a colorear, ahí sí que es diferente color. Señor, presten mucha atención, presten mucha atención. Saben ustedes que cuando uno colorea un mapa, hay que tener cuidado. Con color azul y celeste no se colorean los departamentos. ¿Por qué? Porque solo pintamos con color azul o con color celeste lo que son los ríos y los lagos, ¿sí? Bueno, entonces, vean, aquí en el documento que voy a dejar la foto ahí en el chat, ahí dice, vean, ciencias sociales día 15, vean. Esto lo vamos a dejar acá. Ciencias sociales día 15, miren, en un mapa de la República de Guatemala, señala cada departamento, no olvides colorearlo y pégalo en tu cuaderno, ¿sí? Bueno. Señora. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces. Señora. Permítanme. Eso sería entonces lo que nos va a quedar el día de hoy, ¿sí? Entonces, niños, yo les recomiendo desde ya hoy, miren, pónganse a trabajar, porque si ustedes lo dejan para última hora, no les va a alcanzar. Señora. ¡Gracias! Señora. Gracias.